y se acabó la luna de miel. Estos fueron los enfrentamientos registrados en París entre manifestantes y elementos de la policía francesa durante la primera jornada de manifestaciones contra la reforma laboral. 200 mil franceses se pusieron a esta reforma propuesta, precisamente por el presidente Emmanuel Macron, que pretende quitarle derechos a los trabajadores, limitar las indemnizaciones por despido y dar más flexibilidad a las empresas. La ciudad fue bloqueada, mientras que Macron se encuentra en las antillas francesas devastadas por el huracán. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.